En la misma dirección, otra anécdota parecida, es con otro chiquito que, después de también bastante tiempo, le pregunta por una puerta. Esa puerta que usted no abre o cuando abre, abre poquito, pero nunca entra, ¿a dónde lleva? La puerta de un armario, la puerta de un placar. Para ese chico, las puertas eran puertas que iban de un lugar a otro, de un mundo a otro, de una habitación a otra. No había visto nunca un placar o un romper y por lo tanto no tenía representaciones acerca de, digamos, el placar o el romper. Toda puerta era puerta para ir a otro lado. Y la última de esta serie, también una maestra muy enojada, va a dirección con una nena, es boliviana, ¿sí? Le plantea a la directora, mira, estoy repodrida, hace no sé cuánto, que le vengo pidiendo que traiga papel canson, no lo trae, la mamá no se ocupa, realmente a esta familia no le importa nada, es una pobre nena, no sé, yo ya no sé qué hacer, así que resolverlo vos, porque si no traes papel canson, no vamos a poder hacer nada. La directora, un poco mayor de experiencia, más calma, le dice, mira, vamos a hacer una cosa, vamos a llamar a la mamá, ¿vos hablaste con la mamá? No, no, le mandé notas pero no le contesta nada, ni viene. Cuando yo la voy a llamar, voy a hablar con la mamá. Se llama a la madre, viene la madre y la directora le pregunta, ¿por qué usted no manda el papel canson? La mamá boliviana mira el piso, avergonzada, no contesta, no habla, no dice nada. La directora saca una hoja de papel canson, le dice, ¿te conoce esto? La chica le dice, no, nunca vi eso, no sé lo que es. Bueno, esto es papel canson, tome, llévelo y mañana traiga algo así, vaya a la librería de tal modo y compre esto. El otro día estaba el papel canson en mi escuela. Digo, muestran, ¿sí? Muestran distancias con respecto a ciertos objetos técnicos que para nosotros son obvios, pero ojo, porque nosotros no nos creamos muy vivos y muy inteligentes. Nosotros también, con respecto a los nuevos objetos tecnológicos, estamos como están, digamos, estos chicos, estas mamás o este esclavo del siglo XVI, ¿sí? Del siglo XV. Estamos exactamente, en muchos sentidos, en las mismas condiciones. No tenemos la menor idea de lo que está pasando en nuestra cabeza con la aparición de todo esto. Y con esto no estoy demonizando en absoluto la aparición de esto. Me encantan, me gustan, las disfruto. Pero lo cierto es que hemos ido viendo en la clínica, particularmente, cómo ya la palabra ocupa un lugar diferente, ¿sí? No es el mismo lugar que ocupaba para el hombre moderno, no es el mismo lugar que ocupaba para lo que se conoció a partir de Foucault, ayer Foucault como sociedades disciplinarias. Estamos pasando de lo que eran sociedades disciplinarias a lo que son, como algunos doctores denominan, sociedades de control, que funcionan de otra manera. El tema es que estos cambios, estas transformaciones, no se dan de manera homogénea en todo el mundo al mismo tiempo. Seguimos coexistiendo, ¿sí? O son lugares, espacios, territorios, en donde todavía es esto, no se conoce un lápiz, ¿sí? Con otros lugares en donde el desarrollo tecnológico es absolutamente invasivo, infinito y, bueno, hay gente que tiene casa absolutamente automatizada. Pero lo cierto es que, en un caso o en otro, la cuestión de la imagen está ocupando cada vez más un lugar central. ¿Ya? Ahora, ustedes piensen en esto, piensen que no es lo mismo el esfuerzo y el modo de relacionarse con un texto, con un libro o inclusive con alguien que habla y da una clase, una conferencia y, por lo tanto, la secuencia es lineal. Uno lee de izquierda a derecha o de izquierda, y luego con la cultura que tiene, pero hay una secuencia temporal de determinado tipo, que cuando uno abre una pantalla de estas de computación y tiene menúes desplegables, tiene íconos, ¿sí? Hay una cantidad de información que ya no es portada, no es llevada por las palabras, sino que es llevada por imágenes, figuras, dibujitos, sonidos, y eso altera, modifica los modos de pensar las cosas. No solo la escuela, el hospital, la justicia, todas las instituciones modernas tienen que replantearse sus proyectos estratégicos, tienen que replantearse de qué manera hacen lo que están haciendo, porque es otro mundo, las cartas de jugos son otras. Entonces, las fronteras entre las instituciones ya no existen más como existían antes, y cada vez más vamos a tener que hablar con otros, con otras tribus, con otros profesionales, con otra gente, para poder pensar qué hacer con esto. En ese sentido, efectivamente, estamos frente a un cambio, un cambio importantísimo en los modos de pensar lo educativo, que va a llevar su tiempo, como en todo cambio, pero es un cambio que es inexorable, es un cambio que no vamos a poder frenar. Ahora, esa es una cosa. Otra cosa es pretender que el docente, con la formación que tiene del siglo XIX, tenga que abordar todas estas problemáticas. Eso es descabellado. La formación docente va a tener que cambiar, pero no para que el docente se tenga que hacer cargo de hacer de docente, de médico, de enfermera, de psicólogo, de trabajador social, sino para que pueda trabajar con otros, que también van a tener que replantearse lo que están haciendo, de modo tal que podamos intervenir en estos contextos sumamente complejos. Por ejemplo, en los hospitales, si hay una catástrofe, hay una inundación, un terremoto, un atentado, un atentado terrorista, ¿los médicos se quedan esperando en el hospital a que los heridos lleguen arrastrándose hasta el hospital? No. Y cuando hay una conmoción de esa naturaleza, y hay una destrucción física de esa manito, los médicos salen con ambulancia, con lo que sea, van a buscar a los heridos y los llevan al hospital. O sea, si esto pasa con aquello que tiene que ver con traumas orgánicos, traumas de carácter biológico, físico, ¿qué es lo que hace que no nos demos cuenta que cuando se trata de problemas que tienen que ver con el arrasamiento subjetivo, no estamos frente a algo que sigue mucho más grave? Así que los hombres, las mujeres, los pibes, que atraviesan situaciones extremadamente complicadas desde el punto de vista de su salud mental, no van a llegar al hospital. No van a ir hasta el hospital. Están en peores condiciones que aquel que cortaron las piernas para ir hasta el hospital. Los hospitales van a tener que inventar dispositivos, los centros de salud, también, que sean móviles, que sean salir a trabajar en la calle, recuperar la calle. Antes, antes, el que estaba enfermo, entre comillas, generalmente iba, o lo llevaban. Hoy no. Hoy no. Entonces, eso replantea las estrategias que tenemos que usar los profesionales de la salud en relación con estas cuestiones. Pero, claramente, no solamente un problema de la escuela, ¿no? Agamben, es un filosofo italiano, que lo llevó a Agamben, a propósito de estas cuestiones, dice lo siguiente. Nunca se vio un espectáculo más repugnante que una generación de adultos que, tras haber destruido hasta la última posibilidad de una experiencia auténtica, le reprocha su miseria a una juventud que ya no es capaz de experiencia. En un momento en que se le quisiera imponer a una humanidad a la que, de hecho, le ha sido expropiada la experiencia, una experiencia manipulada y liada como en un laberinto para ratas, cuando la única experiencia posible es horror o mentira, el rechazo a la experiencia puede, entonces, constituir provisoriamente una defensa legítima. Incluso la actual toxicomanía de masa debe ser vista en la perspectiva de esa destrucción de la experiencia. Pareciera que los jóvenes son como son, o como estas frases intentan describir que son, sin que los adultos tengamos nada que ver con eso, ¿no? Me parece que ese es un punto decisivo a discutir.